Una cancha difícil, vamos a ver cómo termina manifestando esa propuesta en este terreno de juego. La imagen de Gurum Choi, capitán de la Asociación Deportiva Tarma. Ahí vemos a Cheven y Casas, que como bien ya contaba Juana, está cumpliendo 300 partidos. 300 partidos el jugador de Alianza Atlético de Suyano. Ahí están los equipos en el terreno de juego, todo listo para lo que va a ser Alianza Atlético ADT. Arrancando la jornada de domingo de fútbol, como siempre, en el EUNO MAX. Saludo a la visita. Gran calor para un ceviche de caballo en Suyana y un clarito, afuerita, hermoso. Sí, señor. Bueno, vamos a conocer alineaciones, vamos con el local, el equipo de Jorge Espejo. Así aline Alianza Atlético de Suyana. Va de la siguiente manera, con Meliaga en el arco, Aldair Perleche, José Villegas, Horacio Benincasa, Alessandro Milesi. En el medio sector estarán Joel Lupu junto con Federico Ianes, Jeremy Canela por un lado, Yoshe Lekaki por el otro, Rodrigo Castro y Adrián Fernández será el atacante. Primero por la izquierda, Fernando Bersano. Dos volantes en el medio, Luis Pérez, Joao Rojo es un poco más suelto. Beto Asilo por la derecha, Juan Carlos González Peña por izquierda. Y Janio Espósito será de seguir su mando, de cambiar a los líderes del torneo. Da play, el señor Boris Santos. Y toma vida la pelota ya en el campeón del 36. Lota muy larga para Adrián Fernández, para alcanzar a Adrián Fernández. Aquí está Fernández para Alianza Atlético. Tengo gambitas de Fernández, mete al centro, se debía al piso Pedro Díaz. Al piso Pedro Díaz, llegó a destiempo Fernández en ese intento de Canela por el costado. Y otra situación importante, uno de los jugadores clave que tiene Alianza Atlético de Suyana, Jeremy Canela, de esos que son capaces de sacarte un conejo de la galera en cualquier momento. No es la definición de Jeremy Canela que termina yéndose desviada, pero es un jugador que se atreve mucho, Canelita. Y ahora Juan Carlos González, otro que se atreve. Pasó Joe Rojas, pasó Janio Pósito, aquí está Janio de evolución, le queda Beto. Y se lo perdió a DT, se lo perdió a DT con Beto Da Silva. No sé si en la primera era para Joe Rojas que picaba a la izquierda en el pase de González que le quedó atrás a Janio, que resolvió bien pero que no pudo finalizar Beto Da Silva. Sí, 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 tú sabes que yo pienso igual. Creo que el pase de González era para Rojas, porque Janio se estaba cerrando. Janio estaba cerrando y no le estaba quedando la pelota bien perfilada. Rojas tenía más espacio para poder decidir. Termina González abriendo con Janio, finalmente le queda la pelota a Beto Da Silva, que trata de hacer, ¿sabes qué? El gol de Paolo Hurtado ahí en Quito. Vamos a ver, habrá tiro libre. Será para el cuadro tarmeño. 22 minutos, jugada preparada. Aquí está Joe para darle. Rojas al arco. Le pegó de esta manera Rojas. Joe Rojas desde el arco jugará Alianza Atlético. Perfecto, válido, válido, válido. Y quiero saber, Juana, cómo reaccionó Carlos Decio ante esta situación, porque es un arma que no había intentado hasta ahora el remate de media distancia. Precisamente quería comentarles antes que se dé el tiro libre que estaban como locos desde la banca de suplentes, Carlos Decio, sus asistentes, e inclusive Víctor Cedrón dando indicaciones, avisando que realicen la jugada preparada, en especial a Janio Pósito. La pelota está por otro lado. Medrá el centro de Castro, ahí a la colgó, segundo poste Fernández. Llegó Adrián Fernández por arriba, cerca. Estaba Berincasa, abraza, saque de arco. Por arriba, por abajo, Alianza Atlético. Es un buen arma el equipo de Jorge Espejo, el centro. Y el cabezazo es de Fernández, finalmente. No saltaban tanto Fernández como el Che. Villegas. Villegas, perdón, Villegas, ¿no? Sí, tanto Villegas como el Che terminaban saltando. Gana Villegas y por el primer palo, estuvo muy cerca de vencer a Pedro Díaz. Sale jugando, DT. Invita a salir a los atacantes también aquí el rechazo de Pedro Díaz. Para pelear Illanes. El control orientado de aquí se viene Castro. Castro para filtrar a la Cáquina. Le esperó demasiado, saca Luis Felipe Pérez. El anticipo de Jani Opósito. Pasó Beto da Silva por el costado y está buena. Aquí se viene a DT. Viene con Beto da Silva la marca. Ven en casa Beto. Pasó en el medio Jani. ¡Oh! Le pegó Jani Opósito. Le quedó para darle como venía Jani Opósito. Otra intención, otro intento del cuadro visitante. Cáquina termina Jani Opósito. En lugar de ampliar Beto fue cerrando, cerrando, cerrando y eso facilita la recuperación del equipo rival. Porque fue acumulando jugadores de Alianza Atlético. En lugar de abrirse y poder ampliar justamente la posibilidad del ataque. Tenía mucho campo por derecha de Silva. Se termina equivocando. El final, bueno, el remate de media distancia para acabar la jugada como manda una de las máximas del fútbol. No hay que acabar todas las jugadas porque si no te agarran de contragolpe. Y aquí lo va a buscar Canela. Salió el arquero Canela. Lo vio salido a Pedro Díaz. De zurda la quiso poner arriba. Agarra el arquero DT. Se puso de vuelta ahora esto. Es que estas cosas tiene Canela, ¿no? Estas cosas tienen Canela. De la nada te saca algo. De la nada te saca algo. Acuérdate del partido contra Universitario por poco y termina clavando el ángulo. Un remate de 25 metros. Que chocó en el travesaño. Esas cosas tiene Jeremy Canela. Aquí devuelve Perleche. Pica Fernández, pedía el offside y Rambal. La aparición por aquí de Pedro Díaz. Va a sacar de manos Benincasa. La puso en el área. Benincasa arriba sacó Rambal. En el rebote otra vez la va a volver a meter. Benincasa. Allá viene al centro. Arriba Fernández. ¡Tajo el arquero! Rebote Canela. Saca Guruncho y atajó Pedro Díaz. Se salvó la más clara del partido. La tuba Alianza Atlético que insiste. Otra vez con Canela. Allá va Canela. Se desvía. Arriba Narváez que despeja. Recibir goles con el arco en cero. Allá viene lateral. Arriba Perleaba Beto da Silva. Agarra otra vez Melian. Y reclama a Janio. Reclama a Janio un codo arriba. Marcando cómo le cae el balón al brazo. La va a revisar. La va a revisar compañeros. Y probablemente va a terminar cobrando. La pelota va directamente al brazo. No hay un bote previo. Nada, nada, nada. Es cierto. Y Janis casi agacha la cabeza. Porque no... Porque parecía que Beto da Silva se termina ganando esa pelota. Ahora, la pelota va al brazo. No, pero el brazo está extendido. No tiene nada que hacer de brazo ahí. No tiene nada que hacer de brazo ahí. Ahora, están viendo otra cosa. Están viendo falta. Otra cosa. No tiene nada. Falta contra Silva, pero no. Para mí esto no es. No, no. Beto da Silva salta. No sé si hay falta de Janis sobre Beto. Yo tampoco sé si hay falta. No me parece que hay falta de Janis contra da Silva. No llega Beto. Saltantes, me parece. No hay cómo le va a falta porque los dos brazos de Janis están suspendidos. Sí, claro. Ahora, algo desestabiliza a Silva también. Me parece que salta de estiempo. Y la pelota da en el brazo de... A ver. Ya tomó la decisión Boris Santos. Sí. Es penal. Sí, señor. Es penal, señores. Y es para ADT. ¿Qué se dice abajo, Juana? Bueno, se volvió un griterío porque desde el banco de ADT pedían lo de la mano y por el lado del banco del local de Alianza Atlético de Suiana le molesta que no hay una revisión completa porque acusan una falta previa a este penal que se ha cobrado a favor de la gente de ADT. Además, acaba de ser amonestado José Carlos Villegas con la camiseta número 4 en Alianza Atlético de Suiana. El segundo amonestado para el equipo local. Habrá penal, señores. Y es para ADT. Y la tomó Janio Pósito. Justo recordamos de esa... Victoria de Alianza, la única de un equipo en este terreno de juego. Ese día Melián le ataja un penal a Barcos. Y me parece que en el otro arco. Es cierto. Sí, señor. Diego Melián, arquero penalero. Janio Pósito. La bendición a la pelota. Y Janio con toda su experiencia tratará de romper el arco de Diego Melián. A ver si se abre el marcador. Y hay los descuentos del campeón en el 36. Va Janio Pósito. Buscará abrir el marcador en el cierre de este primer tiempo. Atención, Tarma. La orden será de Boris Santos. Dará a play el árbitro. Frente a frente a Diego Melián. Uy, vertical Janio Pósito. Con la mirada atenta del goleador. Va Janio. Aquí está Janio Pósito. ¡Gol! 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 el campeón el 36 alianza atlético 0 a dt 1 dicho y hecho le reventó el arco a diego melián que era inatajable gana 1 a 0 a dt y creo que es lo más justo por lo que se ha visto en el primer tiempo un equipo que ha intentado más respecto a una alianza atlético que se ve confundido prometo con la pelota de unas cuentas con juana cuando se cumplían los 45 aquí la miles y meta el centro minés y el cabezazo el rebote atajó días otra vez atajó días piden saque de meta en su llana piden corner piden mano está hablando boni santo por supuesto con la gente del bar y jane o no sí 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 a ver no jane es el brazo creo que lo tiene estirado y lo guarda al momento de ver a ver acá pero lean el brazo y a esta toma mía me queda la duda en el brazo le queda en la boca al estómago creo que es el brazo y va a terminar cobrando porque es una jugada donde el brazo está en una posición antinatural extendido bloquea finalmente un remate el calzazo tenía elección de arco a ver a buscar barry santos la va a ir a ver mejor dicho cumple las condiciones para cobrarse ahí está luego la escondes dania pero está el brazo extendido esa toma es para ver la posición del brazo aquí están casi 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 que vuelve no pero después hay otra toma hay otra toma donde es donde se visualiza exactamente que le cae que le cae en el brazo por ahí se escucha el ambiental movimiento natural pero no es un tampoco movimiento natural no está igual a ver este tema de las manos y de es muy interpretativo sí es muy interpretativo en la más complicada de sancionar esta toma esta toma lo delata por completo esta toma lo delata por completo para mí esta es definitiva después no es que el caño quiso jugar la pelota con la mano ni mucho menos pero está extendida la pelota le da en la mano corta una trayectoria de peligro y era la última en primer tiempo era la última pero tampoco es que sea una jugada que tú digas fácil no porque tiene más clara es la más clara es el penal de adt sí sí eso sí el penal de penal de llanes que también ejecutando jane opósito es más clara que ésta pero ésta a mi entender también debería ser penal pero no complicarse la va a mencionar sí señor es penal será penal para alianza atlético en este final de la primera parte debe a pegar adrián fernández para el 9 ahora sí va fernández adrián fernández atajó díaz atajó pedro díaz casi sin esforzarse el arquero que primer tiempo tuvimos más que nunca pedro 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 no termina salvando el arquero de alia de adt y mira que si me queda la duda si se adelanta o no se adelanta días pero bueno la revisaron la revisaron ahora sí profe cuando quiera toplay el señor bory santos y vuelve a tomar vía la pelota aquí en el campeón del 36 es un es un muy buen trabajo técnico de lateral izquierdo de adt la pelota la va robando por aquí ahora gamero viene jimmy gamero para aguantar janeo lo sacó venín casa y ahora villegas aldeir perleche quiere cargar aldeir perleche metió una pelota buena ahora arriba para buscar a canela la pausa de canela a ver quién se acerca para apoyarse canela con castro castro con canela aquí está castro se resbaló castro mejor se lo hubiera dejado a canela juan carlos gonzález va robando perleche se viene perleche aquí está perleche viene al centro arriba fernández y ya días otra vez vuelve a acercarse el equipo de carlos a ver qué mal sigue lo sabe también bueno refrescando el equipo entonces bueno se le vio agotado cuando salió a peñita a ver si termina él siendo el punta para aprovechar su velocidad o va beto vasilva a jugar de nueve y él va a una de las bandas partido para aprovechar velocidades a la espalda de los defensores a ver bican le va a pegar cedrón allá viene al centro cedrón el primer poste iba buscando a Luis Felipe Pérez y ahora Rodrigo Castro a la marca llega Joe Rojas lo cierra Joao el incansable ecuatoriano Joe Rojas Luis Felipe Pérez dejó con gamero levantó gamero para Quiñones arriba a media to close insiste Quiñones juega Ángel Quiñones el apoyo será con Pérez cedrón con espacio para darle cedrón al arco cedrón al arco golazo golazo de ADT de cedrón desde la banca la zurda de cedrón de gran temporada hasta el momento el 10 de ADT por aquí pasa el fútbol del equipo de Carlos Decio se animó y le pegó confiando en esa zurda para poner más tranquila las cosas ahora cuando iba avisando Alianza Atlético de Suyana los cambios en la visita para ir controlando el partido en el campeón del 30 Beto da Silva dejó para Joe Rojas volvió a pegar el sol otra vez la pelota de Quiñones en el área Quiñones metió freno y ahí está se lo perdió esa pelota del poste del arquero Melian más cerca de T del tercero primero un buen movimiento para mantenerse habilitado luego el recorte con la zurda la definición con el pie derecho poniéndola al segundo palo estuvo muy cerca Quiñones de marcar un soberano golazo merece ADT del tercero y la bandera se me da el cambio Juana así es Harold ingresa con la camiseta número 18 Santiago Rebagliati en reemplazo de le cuesta entrar a Suyana Arias por aquí Jeremy Canela quiere pasar Canela otra vez con Perleche le pide cortita Rebagliati ya va al centro arriba Fernández Rebagliati gol 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 Peratura en Suyana Rebagliati para descontar se juntaron los nueve arriba Fernández para el cabezazo pitcher para ambos partidos que la vas a vivir en estas pantallas Albert por este lado Joe Rojas juega por dentro Quiñones del otro lado espera la devolución arremate Melian esperaba Joe Rojas la devolución y se moleste con justo quiere pasar Joe Rojas y aquí va la carga Joe Rojas y agárrenlo insiste el 12 va Joe opa no Perleche no se tiene que ir esto es roja si tiene que ser si señor roja directa para Aleir Perleche opa y se dio cuenta Perleche lo que había hecho porque inmediatamente fue a pedirle disculpas ay 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 inmediatamente fue a pedirle disculpas Perleche porque se dio cuenta lo que había hecho que le va a dar la mano bueno la frustración de Perleche se dio cuenta de la atrocidad que había cometido con 10 alianzas atléticos ya se va a acabar señores en su llana frustración pura ¿no? frustración pura y dura que escorrida había metido Joe Rojas en este en el minuto 101 a 30 y pico como le dio a 30 y pico grados de temperatura la cara de Perleche lo dice todo la expulsión del lateral derecho se perderá el partido contra contra Cristal en el Alberto Gallardo la próxima semana uno más todavía dice Boris Santos aquí está Joe Rojas y le volvieron a dar lo volvieron a dar bueno no se complica el árbitro hasta aquí llegamos final en el campeón en el 36 victoria da de T2 a 1 en un partido que se extendió a partir de los reclamos y de lo que sucedió con la hinchada luego luego